Indiscutiblemente el voto hispano, o como muchos lo llaman, el gigante dormido despertó y pueden hacer la diferencia para uno u otro candidato al final de esta elección presidencial. Inclusive en algunos lugares se está hablando de una participación récord. Oía informes esta mañana de Nevada, de Colorado, es más, hablando con gente del Partido Demócrata en Colorado, me dicen que la participación es muy alta. En total hay 11,7 millones de personas registradas para votar en Florida, de las cuales 4,5 millones votaron anticipadamente o con el voto en ausencia, un gran porcentaje proveniente de Sudamérica. Venezolana bastante, especialmente por el área donde estamos, que se caracteriza por ser bastantes venezolanos y colombianos. El voto hispano que fue republicano en el 2000 y 2004 y demócrata en el 2008 seguirá generando incertidumbre en el resultado final de la jornada electoral que se celebra en Estados Unidos este martes. Según la última medición oficial, los hispanos de primera generación y sus descendientes en Estados Unidos suman 50,5 millones, a los que se agregan otros 3,7 millones de habitantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quienes crecen a una velocidad de más del doble que otros grupos demográficos, lo que no les resta su puesto al voto cubano-americano, quizás, según algunos especialistas, el más importante del sur de la Florida. El cubano-americano vota más o menos como el anglo, es decir, no tiene la tasa de participación electoral que tiene el hispano no cubano, donde la mayoría de los hispanos no cubanos, bueno, en esa tasa el 50% vota. En el recorrido que hizo la Voz de América por varios centros electorales en los condados de Miami-Dade y Broward, constató que las filas eran formadas en su gran mayoría por latinos. Yo diría que el 99% es hispano. El voto hispano fue una presa codiciada para los dos partidos porque la masa de votantes es, ante todo, joven, recién llegados al sistema político y muchos de ellos elegirán presidente por primera vez en estos comicios. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la Voz de América.